Cada 10 metros, el aire tiene un aumento de presión de una atmósfera. Necesitamos compensar. El tiempo se acaba. Llegamos a lo más profundo, donde el oxígeno termina y la aventura apenas comienza. Sumérgete con nosotros y vive la experiencia única de formar parte de Azul Profundo. Hoy, desde Los Roques, Venezuela. Las palabras se quedan cortas entre el roce de las olas, el bullicio de las aves y los corales multicolores. Verdes y azules que dan la más cálida bienvenida a los viajeros del mundo y a los amantes de lo irrepetible. Los Roques, el archipiélago más extraordinario de Venezuela, conocido por su enorme extensión de mar tranquilo, por la presencia de lagunas, callos y playas de blancas arenas. En esta oportunidad, tomamos una avioneta desde el Aeropuerto Internacional de Maiketía, Simón Bolívar, en Venezuela. Acompáñanos a vivir la experiencia de conocer las profundidades de Los Roques junto a Dayana. Y aquí, en Macanao Lounge, es donde nos vamos a hospedar. Hola, Marilu. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Chévere, chévere. ¿Qué tal tu vuelo? Ay, excelente. Dayana, mira, tu habitación está lista ya, te vamos a pasar a tu habitación. Ok. Te vamos a preparar tu almuerzo para que te lo lleves en tu plan de buceo. Ya la gente del buceo está lista y pasará buscándote dentro de un rato. Ok. ¿Vamos? Vamos. Ok. 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 Listo. Ustedes quédense ahí mientras que me cambio para irnos a hacer nuestra primera emersión del día de hoy. La operadora de buceo con la que contamos en esta oportunidad es Arrecife Divers. Es la primera operadora de buceo dentro del Parque Nacional Los Roques. Tiene aproximadamente 14 años de existencia. Cuenta con un gran número de personas dispuestas a convertir esta experiencia en algo único, seguro y muy divertido. ¿Así está bien? ¿Seguro? ¡Vamos! Tengo 11 años viviendo aquí en Los Roques. Ya he buceado aquí en todo el arcipiélago, en cualquier sitio. Me parece uno de los sitios más agradables, más tranquilos de toda Venezuela por lo que es respecto al buceo. Hay muchísima fauna, hay 82 tipos diferentes de corales que se pueden ver sin ningún tipo de problema. Ya a partir de los 8 o 10 metros de profundidad se abre un mundo nuevo completamente. Las cosas son de verdad perfectas, bellísimas. Me gustaría invitarlo a todos ustedes a bucear aquí con nosotros en Arrecife Divers, en Los Roques. Esperemos que vengan todos porque vean lo lindo que es Los Roques. Dayana está lista para partir a nuestra primera inmersión. Los hemos visto alistarse, pero ¿quiénes nos acompañan en esta primera inmersión? Hola, soy Boris Allegri. Hola, mi nombre es Téfano Palmerini. Bueno, mi nombre es Gianmarca Sandia. Hola, cámara, ¿cómo están? ¿Se recuerdan de mí? Mi nombre es Cristina Abratini, soy Arrecife Divers, estamos ahorita en Los Roques. Vengan a bucear con nosotros, que lo van a pasar muy bien. Con ellos viviremos un mundo muy particular, tanto abajo como arriba del agua, en Los Roques. Gracias.